Advertencia 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 No nos hacemos irresponsables de lo que pueda producir los ritmos y líricas criminales que escucharás a continuación Pan a la mujer 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 Manuela y le saco candela Yo tengo una amiga que le dice Manuela Manuela y le saco candela Yo tengo una amiga que le dice Manuela Que ya no me protejo, me la tiro a capela Yo tengo una amiga que le dice Manuela Que ya jamás y nunca me deje la cuesta Si yo estoy hablando de mi amiga Manuela Manuela, ya que por la noche siempre está dispuesta La que de mi dieta siempre está dispuesta La que de mi dieta siempre la respuesta En la soledad de noche me contenta Una pieza, no suelta Yo soy Manuela, ya que por la noche siempre está dispuesta La que de mi dieta siempre la respuesta En la soledad de noche me contenta Baja la vallanquera Yo soy un bellaco y sin cojones me tienen No me importa que sepan que Manuela Y no hay más nada, Manuela me compases a las 4 a la mañana Manuela que la hace, Manuela esta fue a mi las veinticuatro horas Manuela siempre quiere que me abriga de gora No es porque te olvido, respiro, pero cuando te quiero Que hay una Manuela en este mundo Manuela, Manuela que por la noche siempre esta dispuesta Manuela que yo en mi dieta siempre la respuesta Con la soledad de noche me contenta No aprieta, no suelta Manuela, que por la noche siempre esta dispuesta Manuela que yo en mi dieta siempre la respuesta Manuela y la soledad de noche me contenta No aprieta, no suelta Desde la edad de los doce yo me doy Así que ya yo tengo y es un bebé No me la pierdo conmigo, me la hago con vaselina Me la hago con condones Me pongo la manuela y a mi vecino Yo me la hago de paso en mi sitio, paso en mi sol Y a mi me gusta como yo me aporto el pabezón Yo me la tiro como de veces en la semana Y me la tiro a veces en el nombre de mi hermana Yo me la hago desde los doce Desde los doce yo estoy juguiao Yo me la hago desde los quince Desde los quince estoy masturbado Yo me voy a los extremos, vuelvo sin miedo Yo uso amor en la lluvia, yo uso los dedos Esta venta se ha acabado Fue en un superventado, me la hice Dando, le debo a un pa'o Que lo tengo chiquito, que se haga de que quito Que lo tenga grande, pero eso no habrá Con el meñique y pulgar pa' arriba y pa' abajo Cuando luego mucho se me trinca la mano Cuando me duelen las manos y Manuela se queja De respuesta tengo las muñecas Y como Manuela es celosa me lo escondo Y termina con las mullas el polvo Tengo una amiga que le dice Manuela Manuela, Manuela y le saco candela Tengo una amiga que le dice Manuela El chavo me protejo, el antiguo, una vela En el frío llegue el tarde Tengo una amiga que le dice Manuela Manuela, 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 Manuela Manuela, 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 Manuela Mager$ hinge elen levers Mха Mха ¡Suscríbete! 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 Es un vaina, bebe, brinda, mamita, esa fuerza de mi Más alegres a la suegra por la que todo da yo traje Y bote ya acá arriba es que venimos a ser volada Venía para mí, prenderlo y pasa lo allá Ya llegaron, quien lo terminó el tomará Rompizuela, tengo los bailes por allá, Venezuela, Rompizuela, tengo los bailes por allá, Venezuela, Rompizuela, te rompe la madre, si te la abrieta, me pilla la bobeta, que tú sabes que no respeta, brinca, mueve, baila, si tienes perni, gatita, baila, vamos a pasarla bien tranquilos los dos, Si tú pones el pan yo pongo el haldo a los borigua, y tú a rascar si te picas, chula el resto a la pata, quédate de cosas, no te vengo a r great alquilla porque eres hermosa, p estan listos a la pgi Anybody, que mátale, que sabrosa, Miami le dijo que tu enres la mancha grosa, que se haga la suya puede hacerte mi infosa, y el Jono me dijo que tu maíz se revendiciona. Eres mi modelita, vaquerita, 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 mi princesita, estoy más que seguro, yo no mire a poner y no decita tu escuelas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!